¡Vamos! 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 Estoy verdaderamente emocionado. Gracias, gracias, gracias A todas y todos ustedes A las mujeres, a los hombres, a las jóvenes, a los jóvenes A las niñas, a los niños, a los adultos mayores A las personas con alguna discapacidad A todas y todos ustedes, de veras, muchas, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Pero también bien lo decía Narda a los que no están aquí Que están en todos los rincones de este Estado y de este país Deseando lo mismo que nosotros Democracia y libertad Este apoyo que he recibido En los últimos días Es un apoyo que me emociona Y me compromete aún más con esta causa Me compromete a trabajar, a exigir y a luchar ¿Por qué? Porque esta causa es una causa justa Desde el inicio, cuando decidí competir Quisieron hacerme las cosas difíciles Hay un gobierno opresor Un gobierno represor Que no quiere que las personas que estamos en contra de ellos Puedan expresarse Desde un principio Las cosas no han sido fáciles Pero nunca en mi vida política Nada ha sido fácil La realidad es que siempre hemos tenido que ir contra corriendo Siempre hemos tenido que lograr las cosas A viento y marea Nunca ha sido fácil Siempre ha habido obstáculos Y esta no ha sido la excepción Pero siempre los hemos superado A base de talento Y a base de trabajo Este gobierno Se ha dedicado a perseguir A los opositores políticos Quieren ganar con amenazas y trampas Lo que no pueden ganar con votos Y no pueden ganar con votos Porque no han trabajado Quieren ganar Sin haber demostrado Que son capaces De llevar las riendas de Veracruz El día de hoy Me emociona ver No solamente gente del puerto Veo gente de Boca del Río Veo gente de Medellín De Alvarado De Tlaliscolla Veo gente de Orizaba De Córdoba De San Andrés De Calapa Viene muchísima gente Del norte y sur de Veracruz Que comparten conmigo De Poza Rica Y él también Que comparten conmigo Esta idea Y yo les pregunto a todos ¿Qué ha hecho El gobierno del estado En sus municipios? ¡Aquí! Aquí en el puerto de Veracruz Y en la zona conurbada No han hecho absolutamente nada Y al verse amenazados Entonces no tienen otra Que realmente irse en contra De los candidatos de oposición Y ahí están Tres casos dramáticos Que pintan del cuerpo entero A este gobierno represor Ahí están los casos De tres compañeros de lucha El primero de ellos Rogelio Franco Castan Candidato a diputado federal Que tiene más de tres meses En la cárcel Sin ser juzgado Sin haber sido sentenciado Sin haber sido declarado Culpable De ningún delito Lo tienen en la cárcel Porque les era incómodo Ahí está el caso también De Goyo Gómez Candidato a la alcaldía De Tihuatlán Que de igual manera Le inventaron un delito Y lo tienen en la cárcel Sin haber sido juzgado De igual manera A mi amigo Nicolás Ruiz Rofete Candidato a la alcaldía De Minatislan Igualmente En la cárcel Precisamente Porque les iba a ganar En la cárcel Sin sentencia En la cárcel Sin haber sido juzgado Los tres en la cárcel Simple y sencillamente Por no estar de acuerdo En cómo está trabajando Este gobierno Desde aquí Desde esta tribuna Desde el corazón De Veracruz Exijo libertad Para Rogelio Franco Castan Libertad Para Gregorio Gómez Y Nicolás Ruiz Rofete Que se escuche Desde aquí Nuestra exigencia Libertad 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 Libertad